El magnesio es un mineral esencial para el cuerpo humano, participando en más de 300 reacciones bioquímicas y contribuyendo al funcionamiento normal de músculos, nervios, sistema inmunológico y latidos del corazón, así como a la regulación de los niveles de glucosa en sangre y la producción de energía y proteína. Aunque las investigaciones sugieren su papel en la prevención y manejo de trastornos como la presión arterial alta y la diabetes, actualmente no se recomienda tomar suplementos de magnesio sin supervisión médica, ya que su exceso puede tener efectos secundarios, especialmente en personas con función renal comprometida, según señala Medline Plus. La mayor parte del magnesio en la dieta proviene de alimentos como vegetales de hoja verde, frutas, nueces, legumbres, granos enteros y lácteos. Las dosis recomendadas varían según la edad y el sexo, establecidas por las ingestas dietéticas de referencia.